Vamos a hacer la perspectiva del pasillo, entonces ¿se acuerdan? primero lo que hicimos fue medir la pared del fondo y entonces vamos a dibujar ese cuadrado de la pared del fondo, eso ya lo habíamos medido. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a ubicar la línea de horizonte y vamos a ubicar un punto que se llama sobre la línea de horizonte que se llama el punto de fuga. Después a partir del punto de fuga vamos a trazar hacia las esquinas, vamos a trazar desde el punto de fuga a las esquinas del cuadro que representa la pared. Luego les pedí que ubicaran el ancho de una lámpara en la parte de arriba y entonces a partir del punto de fuga vamos a trazar unas líneas auxiliares para poder hacer las lámparas. Vamos a hacer cinco lámparas, la primera lámpara, cada vez más separadas y más anchas, la segunda lámpara, la tercera lámpara, la cuarta lámpara y la quinta lámpara. Entonces de esa manera ya tenemos nosotros hacia el punto de fuga, acuérdense, las cinco lámparas de nuestro pasillo. Entonces ya tenemos el techo de nuestra perspectiva a un punto de fuga. Ahora para poder hacer el piso vamos a dividir en 11, 12 partes iguales la línea de abajo y a partir también del punto de fuga vamos a trazar unas líneas. Entonces siempre es a partir del punto de fuga. Para poder hacer esto más preciso hay que utilizar escuadra. Si, porque las demás líneas que no van al punto de fuga son verticales o bien horizontales. Entonces nos vamos a apoyar con el uso de una escuadra para poder hacerlo más preciso. Vamos a trazar cada uno de esos puntos para realizar nuestra perspectiva. Y ahora vamos a trazar unas líneas horizontales, que les digo que siempre será mejor con una escuadra. Vamos a trazar unas líneas horizontales para poder hacer los mosaicos o losetas de cada... ...del pasillo. Si, las líneas horizontales son cada vez más separadas. Si, y así nos vamos a ir. Para poderlas ir haciendo. De esta manera ya tenemos el techo realizado y el piso. Ahora, para poder hacer las paredes de al lado lo que tenemos que hacer es a la mitad de cada lámpara, a la mitad de cada lámpara, entre las lámparas, mejor dicho, vamos a trazar unas líneas auxiliares. Aquí, que nos va a ayudar a trazar nuestras columnas. Si, ya que hicimos eso, yo voy a hacer, por ejemplo, las columnas cuadradas. Entonces, a partir de donde llegaron esas líneas a auxiliar, voy a bajar una línea vertical. Si, a partir de cada una de esas líneas, voy a bajar líneas verticales. Si, eso también lo podemos ir haciendo así, con la escuadra, para que nos queden bien verticales. Si, lo que pasa es que yo ya lo tengo marcado abajo y por eso yo ya no, yo ya no necesito. Si, entonces trazamos esas líneas verticales. De ambos lados. Vamos a bajar esas líneas. Si. Entonces, ahorita pues ya tenemos como si tuvieran unos palillos sosteniendo el techo. Si, ahora le vamos a dar un grosor a todas estas. Entonces, hacia adentro de esa línea vamos a marcar otras líneas. Si. Es esta delgadita y para saber hasta donde tengo que llegar, bueno, vamos a trazar una un poquito más gruesa. Ahorita les digo que estoy con el ancho. Un poquito más gruesa. Y al final esta, un poquito más gruesa. Si. Ahora voy a trazar un ancho X en una de ellas. Si. Y ahora desde el punto de fuga, voy a encontrar los otros anchos de mis columnas. Si, trazando unas horizontales aquí. Si. Y ya esas también las voy a bajar verticalmente. Que no lleguen hasta abajo. Si. Si. Porque aquí la voy a cerrar también con una línea horizontal. Acuérdense, en la perspectiva solo hay horizontales, verticales o que van al punto de fuga. Si. Y de este lado, se acordarán que aquí había una puerta. Si. Y si esta es la línea de horizonte, más o menos a esa altura, tendríamos aquí a una persona. Si. Parada. Ahí estarían sus ojos. Y entonces la puerta quedaría como por allí. Y aquí podemos dibujar, aunque luego las puertas tienen eso. Entonces, ahora, a esa misma altura voy a trazar una línea aquí, a partir de ese punto voy a trazar una línea. Así. Si. Para poder hacer la pared de este lado. Estas líneas que bajé aquí también son columnas. Pero están muy metidas. No son tan anchas como estas columnas. Son un ancho más delgadito. Entonces lo podría yo hacer aquí. Si. Aquí voy a hacer la columna. El ancho de la columna. Cada vez más ancha. Si. Y también le voy a trazar aquí. Una línea horizontal. La voy a referir al punto de fuga. Para ver a dónde es el ancho de estas columnas que se están metiendo aquí. Si. Entonces voy a bajar líneas verticales a partir de ahí. No hasta abajo. Aquí. Tiene que ser a horizontal. Si. Ok. Y ya tenemos las columnas de este lado. Ahora si ustedes quieren poner ventanas. Podríamos nada más dividirlos. Estos espacios que están entre columna y columna. Podríamos dividirlos en tres. En dos o tres. En clase les había dicho dos. Pero pues pueden ser hasta tres. Ok. Todos esos espacios entre columnas. Si. Y así podría quedar. Pero después. Algunos en la parte de abajo. En esta parte. En el piso de abajo. Tienen. Tienen cuadritos. Entonces ponemos aquí hacer las divisiones. Y entonces dividir. Desde el punto de fuga. Tomar esas divisiones. Sin tomar las columnas. Para dividir. Y hacer. Cuadritos. Ahorita yo lo estoy haciendo con plumón. Pero ustedes. Pues lo están haciendo con lápiz. Y entonces bueno. Pues así. Cualquier error. Que haya. Podemos usar. La calavera. ¿Se acuerdan de la calavera? La calavera para borrar las líneas. Que me salgan de más. O que me salgan chuecas. Para que sea más preciso. Nada más. Por último. Vamos a dibujar en esta parte. Que es como lo que tengo más cerca. Una puerta. Y al punto de fuga. Voy a dibujar una puerta. Y voy a dibujar una ventanita. Aquí. Y así ya tenemos terminada nuestra perspectiva. Aquí podemos ampliar. La loseta hasta. Hasta un poquito más acá. Desde el punto de fuga. Podemos ampliar esos puntos. Y también aquí en el techo. Para que no parezca que la columna. Está simplemente deteniendo el techo de una esquinita. Podemos ampliar también eso. Aquí. Para que el techo sea realmente que está sosteniendo. Entonces esta línea que está aquí. Esta línea pues ya no. Ya no será parte del techo. Sino vendrá así el techo. ¿Ok? Igual de este lado. Igual aquí el piso. El piso aquí lo podemos extender hasta acá. Bueno. Ahora. Después de haber analizado el pasillo de la escuela. También podemos hacer la perspectiva a un punto de fuga de nuestra habitación. Esta es una obra de Van Gogh. La recámara de Van Gogh. Que a pesar de que tiene la perspectiva como distorsionada. También nos puede servir como ejemplo de cómo nosotros podríamos dibujar nuestra propia habitación. Entonces recuerden que la línea de horizonte es una línea que está a la altura del observador. ¿Sí? Y aquí claramente tenemos estas líneas. Esta y una de la cama que vendrá aquí. Que confluirían en un punto que sería el punto de fuga. Que sería como por aquí. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a intentar hacer una recámara. Nuestra recámara. Pensando en la recámara de Van Gogh. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es... La línea de horizonte. Que es a la altura de nuestros ojos. Entonces vamos a dibujar el fondo. Lo vamos a medir estirando nuestro brazo. Y con un lápiz vamos a medir hasta donde llega ese cuadro de fondo. Muy parecido a lo que hicimos cuando trabajamos la perspectiva del pasillo de la escuela. ¿Sí? Entonces tenemos así nuestro recuadro. Vamos a ubicar ahí nuestro punto de fuga. Y a partir de ahí vamos a trazar estas líneas. ¿Sí? Que estarían haciendo nuestro... El fondo de nuestro cuarto, las paredes y los techos. En esta recámara de Van Gogh, si se dan cuenta, vamos a intentar hacerlo similar. Si, en el fondo aquí tiene una ventana. Entonces todas las cosas que están en el fondo van a aparecer prácticamente en su verdadera magnitud. A menos que estén abiertas. En este caso está un ligero abierto. Esta ventana. Tiene un cuadro en la parte de acá. Un pintor. No puede faltarle un marco, un cuadro y una pintura ahí. ¿Sí? Tiene una parte donde va a colgar su ropa, como un perchero, en esta parte de aquí. Sí. Tiene un espejo aquí. Sí. Y bueno, algo que tiene, que es representativo de esta obra, es que tiene su cama. Entonces, aquí tiene su cabecera. Vamos a dibujarla un poco como está. Sí. Y aquí, más o menos, tiene la pata de su cabecera. Sí. Entonces, si nosotros nos vamos hacia el punto de fuga, sí, la cama quedará así. Sí, la mancha de su cama. Y aquí le vamos a sacar un poco más la pata. Entonces, aquí, de manera también vertical, tiene el otro poste, que va a hacer la cama. Y si nosotros siguieramos esta línea hacia la otra pata que estaría por aquí, ¿no? Vendría por acá. Y haríamos... Lo vamos a hacer un poco como él. O sea, está ligeramente... Yo he sacado más. Sí, es una cama más o menos alta. Tiene... Aquí todo esto de aquí es como el colchón. Aquí tiene su... sus almohadas su cabecera de hecho creo que esto es más alto en él y todo esto lo tiene así con una colcha de este lado si fuéramos estrictos con la perspectiva debería de tener unos cuadros así van gogh ahí juega con la perspectiva porque en realidad no no está siguiendo los puntos de fuga y está haciendo estas líneas completamente verticales él está jugando y las está haciendo inclinadas aquí él pone dos cuadros esos sí pueden ir ligeramente inclinados porque es como como están colgados que seguramente son como autorretratos aquí en este parcero tiene que ir ropa colgada y aquí en esta parte de aquí se alcanza a ver una puerta y algo que él ya tiene fuera de la perspectiva es una mesa o sea esta mesa si ya no viene y aquí el punto de fuga un cajón y tiene un jarrón y una jaja como de agua tiene cosas ahí en la mesa también aquí tiene una silla que tampoco esta está propiamente como a dos puntos de fuga a diferencia de lo que estamos trabajando por eso se ve tan especial esta recámara porque está jugando con las perspectivas se ve como chueca porque en la realidad no 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 es tan así que no es que nada por acá tiene otra silla y esa sería la cámara en esencia esta pata me quedó aquí volando voy a bajar más para apoyar propiamente lo que es la mesa ahora sí que yo me quedo más choco que a van Gogh entonces esta es mi recámara a un punto de fuga recordando seguir las líneas esenciales de los muebles hacia el punto de fuga las líneas de los cuadros lo que está en el fondo es vertical y horizontal a menos que esté abierta como la ventana esta que les dije y si no bueno pues es vertical horizontal y todo lo demás evidentemente las sillas la mesa esto no necesariamente son elementos que se mueven entonces no necesariamente tienen que llegar al punto de fuga todo lo que es fijo como la cama que sabemos que está pegado de este lado del nudo como los cuadros que están ahí pegados evidentemente todo eso sí tiene que ir hacia el punto de fuga entonces la siguiente actividad que vamos a hacer es una cámara a un punto de fuga su recámara este es el Van Gogh